Deida, quiero nada contigo, cuerda que me ofreciste y me pegaste los cuernos de gracia Música Tu cariño y tu hombre enmigo, a otro cariño se lo entregaste, quedándome sola y triste, querida me traicionaste Tú sientes en este mundo, mira, mi amor es llegar y no le dejas de comer Cuando las tres ingresas, voy a ganar eso así, pero voy en mi corazón Música Música Deida, por siempre llevaré, dentro de mi corazón, donde quiera que yo esté Música Deida, yo me olvidaré, todo lo que a mí me hiciste, herido vuelve otra vez Música Por lo que a mí me hizo, por ella se traicionará En este mundo mira, es mi amor y sin cariño, te lo tengo bien Tanto las retritas que se descubrieron es así, que fue mi corazón En este mundo mira, es mi amor y sin cariño, te lo tengo bien Tanto las retritas, ay de rega